Hola, ¿cómo estás? En este vídeo vamos a aprender a tocar la línea de bajo que acabamos de escuchar, que es un gran tema de Yamiroquai que se llama Manifest Destiny. Si estás interesado en el bajo eléctrico y estás buscando tutoriales, lecciones y tips, este es tu canal. Suscribite para estar al tanto de las novedades. Yamiroquai es una banda británica que surgió a comienzos de los 90 como parte de un movimiento denominado Acid Jazz, que volvía a poner el funk y el soul en la escena. Stuart Sender, el bajista original, fue creador de muchas líneas que enamoraron a bajistas de todo el mundo. La línea que vamos a ver acá es un gran ejemplo de cruza entre lirismo y groove. Está en si menor y parte del efecto dramático de la línea se debe a que utiliza la escala menor armónica, que es la siguiente. Comencemos entonces a reconstruir la línea. La primera frase tenemos... Y eso ocupa dos compases, y empieza en el tiempo 2 la frase. Entonces tenemos 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y arranca la otra. Entonces, las notas que vamos a tocar son Si, La sostenido, Si, Do sostenido y La sostenido. Bastante simple. Y ahora vamos a la segunda frase, que está basada en un arpegio de Mi menor con la novena. La frase empieza en el tiempo 4, con estas dos notas, Sol y Fa sostenido. Después vamos del Mi, Mi, Fa sostenido, Sol, entonces sería 3, 4, 1, Si, Fa sostenido. Acá podemos hacer una especie de apoyatura. Fa, Mi, Re, Mi, Re. Y ahora viene el remate, que sería 1, 2, 3, 4, 1, ¿está bien? Termina en el 1, con el Fa sostenido. Entonces, en el tiempo 2, después del tiempo 2, hay una nota muerta sobre la cuerda Re. Y después vamos al Mi, Re, con esta digitación. Vamos al Fa sostenido, Sol, en el traste 12, Fa sostenido, Mi, Re. Como que ascendemos por la escala y bajamos. Y después saltamos al Fa sostenido. Que podemos otra vez hacer una apoyatura, y algún vibrato. Van los primeros 4 compases lentos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. En la segunda vuelta del groove hay una variante, que en realidad solo toca en la introducción, al comienzo del tema. Que es algo así. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ahora va a ser un slide ascendente, un barrido por las 3 cuerdas, y un slide descendente, para llegar al Mi. Entonces sería 1, 2, 3, 4, y vamos al Mi. Un slide ascendente Barremos Llegamos a la tercera cuerda Y descendemos Con un slide hasta el Mi Después hacemos el arpegio Seguimos como siempre Con el arpegio Este del La menor Con la novena La misma frase que antes Solo cambia el final Que es Entonces tenemos Fa sostenido, Sol, La La natural En lugar de La sostenido La natural Se está tocando Visto desde Si menor La séptima menor Sería Fa, Sol, La Y ahora descendemos Sol, Fa sostenido No, Fa sostenido Vamos al Re Fa sostenido Sol, Fa sostenido Re, Fa sostenido Termina en esta nota como antes Que esta nota es el quinto grado De la escala Lo que le da La daría como un efecto de cadencia dominante Resuelve al 1 Y sigue Esta segunda vuelta entonces tocada lento Quedaría de esta manera 3, 4 y 1 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 De esta manera concluimos con este video Que espero te haya resultado útil Y hayas podido aprender algo nuevo De ser así dale like Y suscríbete para estar al tanto de los próximos No te olvides de chequear también mis otros videos Muchas gracias por estar ahí Te mando un abrazo Y a seguir grueando No te olvides de que no te olvides de que no te olvides